Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Qué ocurre? Pues que el materialismo definido como como la negación del espíritu supongo que sobre entendemos que se sabe lo que es el espíritu pero claro que el espíritu tampoco sabemos lo que es el espíritu es un concepto de mente vacío salvo que digo de de futuridad filosófico, salvo que se tenga por espíritu un concepto mitológico, pues el neuma, el aire, estas cosas, entonces ya ese espíritu ya no es un concepto filosófico, es decir, que el espíritu es el aire, pues no, el neuma, es otra cosa diferente, yo digo filosóficamente el concepto de espíritu, por eso hemos hablado tantas veces de las formas separadas, las formas separadas como un concepto ya filosófico, aunque sea metafísico, pero ya no tiene el aspecto puramente mitológico del neuma, y entonces yo creo que la cuestión en este punto es la siguiente, que espíritu y materia o sustancia material y sustancia espiritual cuando se consideran como correlativas y como, no es propiamente como negación una de otra, porque el que admite la sustancia material de un modo exclusivo efectivamente nega al espíritu, ¿verdad? Y el que admite la sustancia espiritual de un modo exclusivo nega a la materia, de manera que aquí es esencial distinguir entre lo exclusivo y lo no exclusivo, o como se decía tradicionalmente entre lo exclusivo y lo asentativo, ¿verdad? Es decir, el que dice existe la sustancia la sustancia espiritual de un modo exclusivo de un modo exclusivo, este es espiritualista, pero el que dice existe la sustancia material de un modo asertivo no es materialista, en el caso de Descartes, ¿verdad? Es espiritualista, pero al mismo tiempo es materialista, en el caso de Descartes, esencialmente, pero lo que no se aclara aquí de ningún modo es en qué consiste esa oposición en cuanto al fondo, ¿cuál es el contenido de esa oposición? Al margen de dos palabras, y descontando por supuesto todas las connotaciones que tiene una cosa y otra, espiritualismo de tipo religioso principalmente, creo que ya no son filosóficas realmente, estoy tratando de reducirme a los componentes estrictamente filosóficos, ¿verdad? Todo el mundo sabe que espiritualista, pues por ejemplo, lo asocia a San Juan de la Cruz, a la Teresa de Jesús, pero estas son cosas diferentes, ¿no? Está relacionado con la religión, pero espiritualista en el sentido filosófico, al margen de estas connotaciones, ¿qué quiere decir? No sé, hace 4 o 5 años, me acuerdo que hablamos de esto y está en alguno de los libros, no me acuerdo cuál es, que el problema que había aquí es que enfrentando espíritu y materia directamente no hay forma de salir del atolladero, es un círculo vicioso contigo, ¿no? Es una petición de principio, estamos poniendo el espíritu lo que no es materia y materia lo que no es espíritu, y estamos completamente, nada, en plan de círculo vicioso completamente, y que habría que salir a un terreno, a un terreno positivo, a un terreno positivo en donde se pudieran redefinir estos conceptos, para saber de qué hablamos. Aquí sabemos, sabemos de qué hablamos, pero, ya digo, sabemos de qué hablamos, pero por razones completamente extensicas, porque damos, por supuesto, connotaciones, pero si eliminamos estas connotaciones, es decir, nos atendemos al puro territorio filosófico, entonces no sabemos de qué estamos hablando, literalmente, estamos diciendo dos palabras que al quitar las connotaciones quedan vacías. Ahora, si salemos a un terreno positivo, pues este terreno positivo, ya hemos hablado muchas veces, podría ser el concepto de cuerpo viviente, es decir, es un concepto positivo, cuerpo viviente, los cuerpos vivientes, esto ya lo distinguimos en el, lo distinguimos ya en la vida ordinaria, en la vida científica, etc., cuerpos vivientes, que lo distinguimos en los cuerpos no vivientes, salvo que seamos ilozoístas, pero claro, el ilozoísmo ya es, ya es una doctrina que no se puede tomar en serio, ¿no? Bueno, algunos se dicen ilozoístas, pero en fin, es decir, salvo el que sostenga que todo está animado, que todo es el viviente, todo es el viviente, ¿verdad? Pues la distinción entre cuerpos no vivientes, o inorgánicos, se dice, cuerpos orgánicos, eso es una distinción de la que podemos partir, por lo menos podemos poner ejemplos abundantes en el campo uno del otro, ¿no? Un cuerpo no viviente y un cuerpo viviente, sin perjudicio de las equivocaciones, de los errores que podamos cometer constantemente, o que se hayan cometido, pues tomando, qué sé yo, como cuerpo viviente, pues a un cristal que está, a un cristal que está creciendo y está multiplicando el sistema como viviente, pero luego no lo es, porque no tiene esas condiciones, y hay unas zonas, un virus, ¿verdad?, que son zonas fronterizas, pero aunque haya zonas, zonas, pues ambiguas, sin embargo, en los extremos es clarísimo los que son vivientes y los que no son vivientes, ¿no? Es decir, pues que si yo, una molécula de carbono, pues encima no es viviente, aunque muchas moléculas con eso sean vivientes, eso es la audiencia. Entonces, partido de cuerpos vivientes, disociamos, disociamos el concepto de cuerpo no viviente y el concepto de viviente no corpóreo, es un proceso probablemente lógico, viviente no corpóreo y cuerpo no viviente. Entonces, viviente no corpóreo, pues ya nos define, pues, los cuerpos no vivientes, suponiendo que existan contra el lozoísmo, pero viviente no corpóreo, eso sí que nos define el espiritualismo. Ahí tenemos ya una definición de espiritualismo. Espiritualismo sería entonces toda concepción que sostiene la realidad de cuerpos no vivientes. ¿De vivientes no corpóreos? De vivientes no corpóreos. Vivientes no corpóreos. Entonces, el alma de Descartes, pues, es un... Es lo único que vive en Descartes. El mismo es lo único que vive, como sabemos. La realidad es algo que es pelea, ¿no? Únicamente lo que vive es la vida espiritual, es la del alma, porque los otros son autómatas, los otros son autómatas. Se le da más vida, pero son autómatas. Y entonces, los ángeles y Dios, pues, son seres vivientes también. Son seres vivos, Dios vivo, ¿verdad? Son seres vivientes, pero no corpóreos. De manera que hay un concepto, por lo menos, positivo de espíritu. Bien, y entonces, el materialismo parece que efectivamente se define por esa negación. Porque niña que los vivientes corpóreos, pero... Pero, y esto de qué decir, desde el punto de vista filosófico, es una negación de un sector importante de la realidad, pero no única, ¿verdad? No única. Y que además, y aquí vive la cuestión que el otro día ya comentamos, y que además está impríticamente contenida en las definiciones como la de cosmología física, de la ciencia cosmológica de Hawking, ¿no? Es decir, es la ciencia que trata del universo como un todo. Ese todo contiene los seres vivientes también. Porque si no, salvo que se sea espiritualista, ese todo contiene los cuerpos vivientes, y por tanto supone una doctrina totalmente reduccionista, que en el fondo se reduce a la famosa fórmula de la que hemos comentado de todo es química. Es decir, el universo contiene a todo, porque todo es química. O si no tiene de química, pues todos son cuartos, o lo que sea, ¿no? Es decir, y se acabó. Entonces, ese es el materialismo que nosotros llamamos primogenérico. Porque lo que sostiene es que el universo se reduce al primer género de materialidad. Lo que llamamos primer género de materialidad. Que precisamente aquí se ve el funcionamiento de estas ideas, y no es necesario para qué viene, ¿no? El primer género de materialidad. Y se dirá, bueno, el primer género de materialidad, ¿por qué? Porque no es la materia corpórea. Esa es la cuestión. Porque el primer género de materialidad no es materia corpórea únicamente. La materia corpórea es el punto de partida para organizar el concepto de primer género de materialidad. ¿Y por qué la primacía de lo corpóreo? Ahí está la cuestión también. ¿Por qué damos primacía a lo corpóreo en el material filosófico? Pues por razones no serógicas, principalmente. Que no porque digamos que los cuerpos o los seres corpóreos son más realidades que los otros. Si un supuesto que existan. Sino porque los seres corpóreos son los únicos a partir de los cuales podemos razonar. Y podemos... ¿Por qué? Porque los cuerpos corpóreos son los que los que son tangibles, que se pueden tocar en nuestra relación con nuestro propio cuerpo. Y si nosotros eliminamos nuestro cuerpo pues hay multitud de consideraciones que muchas de las muestras de aquí por las cuales se suprime completamente la racionalidad. Todo esto está ligado con el famoso principio antrópico. El famoso principio antrópico, que aquí hay una cuestión interesantísima también, el principio antrópico fuerte o débil o como quiera, pues supone que todo el universo está en función de un sujeto que es consciente y que es el físico, es una palabra. Esto es una palabra, es una física. Pero luego resulta que en las versiones pero incluso fuertes del principio antrópico, que algunas tienen un carácter ya completamente mitológico, realmente mitológico, ¿verdad? El primer antrópico fuerte, el universo ha sido creado para que en su momento pudiera aparecer el hombre. El universo, o bien de otra forma de primer antrópico, los seres inteligentes solamente pueden aparecer, estos de Hoppies también, de Petros, los seres inteligentes solo pueden aparecer en la fase de expansión del universo. La teoría del mismo, ¿no? En la fase expansiva, entonces es cuando ponen a todos los seres vivientes, claro, en los primeros segundos no, porque a miles de grados no podía ver si es inteligente. Entonces, el problema es ¿por qué aparecen los seres inteligentes que son los que hacen la física? Al final. Claro, ahí está, hay una ambigüedad completa en todas estas especulaciones de esta cosmología del Big Bang. Una ambigüedad, bueno, increíble, ¿verdad? ¿Cómo se puede funcionar? ¿Cómo puede seguir adelante el asunto? Porque resulta que estos seres inteligentes acaban definiéndose como seres que tienen carbono, lo cual ya es tratable en la teoría de la evolución de la tabla de Medellín, claro, hay la doctrina que inició Gamow y demás, ¿verdad? Es decir, hay, cuando aparece, ¿por qué la, porque los seres que han parado el carbono, es muy tardío en la aparición de los elementos? Supone una evolución de la temperatura, como sabemos, la formación de moléculas anteriores, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir que la inteligencia es el carbono? ¿Claro? ¿Qué tiene que ver el carbono con todo lo que están diciendo ahí en el principio antrópico? En primer lugar, que no tenía por qué llamarle antrópico, le podían llamar principio, pues qué sé yo, principio zoológico, nada, ¿por qué antrópico? Hay la ambigüedad es que a la edad de antrópico están pensando en un sujeto corpóreo y están hablando al mismo tiempo de un cuerpo compuesto de carbono, para lo cual vale cualquier otro cuerpo también. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Porque aquí se está otra vez insinuando o suponiendo o no se tiene en cuenta que aquí el sujeto de que se habla está fuera del universo, o y está dentro pero y está dentro en cuanto cuerpo. Cuando se habla de pibio antrópico se supone que el sujeto está inmanente al universo y que está como cuerpo allí, es como está. Y entonces, ¿qué tiene que ver esto con el pensamiento? Con la fisia como pensamiento. Ese es el asunto, ¿verdad? El concepto de homología de los diálogos en los que aparece Protágoras y en el sentido que se aplica tradicionalmente al concepto de opinión como un concepto según los parámetros que se utilicen con un valor u otro, con un valor u otro, ¿ese concepto de homología sería determinante un poco de este tipo de problema que se plantea? Bueno, ¿homología entre qué y qué? Porque la homología es una relación que supone dos por lo menos, ¿no? Claro, es una comparación entre opiniones, ¿no? Sí. Es una categorización de... Sí, bueno, claro, se ha aplicado opiniones, sí, opiniones homólogas, claro, pero, sí, bueno, hombre, sí, tiene que ver con esto, pero lo coge un poco transversalmente, ¿no? Quiero decir que aquí, aquí el asunto concretamente yo creo que esta ambigüedad entre el sujeto como parte dentro del mundo y todo se reduce a carbono o a todo lo demás, ¿verdad? Pero a materiales químicos o bien se reduce a sujeto no seológico, entonces, este problema es el que en función de este problema está pensado el privilegio de la voz al cuerpo, es decir, ¿por qué los cuerpos son el primer punto para desarrollar la idea de materia? ¿Y por qué los cuerpos? ¿Y por qué la materia corpórea tiene ese privilegio? Pues, no por un corporeismo, por ejemplo, en la teoría de Hobbes, etc., no, es que la materia es corpórea, el curso de Dios es corpóreo, ¿no? No decimos esto, el privilegio que damos a la materia corpórea, por lo menos en la materia que está fundado en motivos no seológicos, porque es que conocer, lo que llamamos conocer es conocer con el cuerpo, y operar es operar con el cuerpo, no con operaciones mentales, que es la teoría de Kant, por ejemplo, no operaciones de la mente, la mente es lo que se discute aquí, eso lo que hacemos y lo que llamamos razón es precisamente las transformaciones que hemos visto con objetos corpóreos, lo que hemos visto en días anteriores, transformaciones con objetos corpóreos, en esas transformaciones es donde aparecen esas transformaciones de grupos de transformaciones y ahí es donde aparecen estas ideas al margen de la mente, la mente la será o no, pero ahí no aparece la mente, la aparecerá en ejercicio, pero la mente no figura ahí para nada, ¿verdad? Y llames mentes como quieras, pero lo que están haciendo es un grupo de transformaciones, es decir, esto que dibujamos otro día el teorema este de desarrollos, es decir, hacemos el teorema, ¿qué tenía que ver la mente? La mente está fuera de, para poner un ejemplo un poco burdo, cuando vemos la fotografía, el fotógrafo que tiene que ver, está fuera de esa fotografía, ahí no figura, por tanto, estamos viendo la fotografía, es que la ha hecho alguien, bueno, pero ahí está, ¿y quién lo ha hecho? Pues un señor que ha pintado esto allí dibujando, precisamente, es decir, la mente no ha pintado esto, quien ha pintado esto ha sido un individuo que desarrolla, y luego los que le han seguido, los que lo hemos seguido estudiando, pues que vuelves a pintar con una regla o a mano alzada y te sale esto más o menos, pero entonces no es la mente, lo que sigue haciendo son las manos, es decir que, a mí esto me parece el punto de partida esencial, y entonces, el sujeto, el sujeto corpóreo es lo que determina que aquellos objetos con los cuales se van construyendo situaciones racionales sean también corpóreos, corpóreos. Ahora, ¿qué ocurre? Pues ocurre inmediatamente que en el desarrollo de, en el análisis de estos objetos corpóreos, pues resulta que aparecen intercalados en ellos, la realidad es que no son corpóreas, empezando por esta misma, esta misma ya no es corpórea, ¿por qué? No es corpórea intencionalmente porque está pintada en un plano que no es más que dos dimensiones, y el cuerpo tiene tres, además es que hay dos dimensiones, y entonces aquí el cuerpo no tiene nada que ver, es decir, porque hemos desprendido la tercera, la superficie, y cuando hacemos la línea lo mismo, la línea todavía, y sin embargo, la superficie es tan material como el cuerpo y la línea como la superficie, y si seguimos así, es justo decir, cuando metemos ahí las cuerdas, o cuando meten las cuerdas como entidades de una sola dimensión, o cuando introducimos, pues qué sé yo, la materia oscura, la materia oscura intergaláctica, es decir, la materia oscura por definición no se puede ver, que es como cuando introducía a Ana Xímenes el viento y demás, el viento, pero hoy ya sabemos que, bueno, lo sabemos desde el experimento de la flepsida, la famosa, pero entonces, no es corpórea esa materia, la materia no es corpórea, y sin embargo es materia, no digamos las ondas, la discusión de corpúsculo y onda es lo mismo, el corpúsculo es un cuerpecito pequeño, mientras que la onda ya no es corpórea, y sin embargo es real, ¿por qué? A través de los cuerpos, siempre, a través de los cuerpos, aquí está la famosa cuestión, todo tanto mucho, Heule y demás, pues, hasta qué punto, pues, todos nuestros instrumentos para manejar el universo corpóreo que nos movemos, corpóreo, pero vamos, desarrollado primogenérico, quiero decir, porque si nosotros suprimimos las ondas electromagnéticas, las fuerzas débiles, etc., pues, claro, los gravitones, que son corpóreos, bueno, serán corpóreos hasta que lo demuestren, porque también aquí será por demostrar lo que está así demostrado, ¿no? Es una teoría, una teoría, perdón, es decir, son una serie de fuerzas físicas que o no son corpóreas hoy día o todavía no se han determinado y a lo mejor no se pueden determinar porque están fuera de nuestra percepción, exactamente fuera de nuestros márgenes o umbrales de percepción, que es lo que le pasa por lo menos si definen la materia oscura, es decir, son, hace falta suponer una materia oscura que, que además, según dice, yo, como natural, de esto, no puedo más que recordar con cierto recero, ¿verdad?, dentro de la teoría de la expansión del universo, ¿no? Dentro de la teoría de la expansión del universo, si, en teoría, que como sabes, se descubrió relativamente tarde, con relación a la teoría de la creatividad, porque, por ejemplo, la creatividad general fue de los años 15, me parece, y aquí, aquí es, primero Friedman, en los años 22 o 23, y después viene, al final de la década, el abate de Lemaitre, ¿no?, que ya da la teoría, ya, ¿qué tal? Cuando viene Hubble, cuando viene Hubble, después de Friedman, ¿no?, que entonces, y es cuando, cuando la idea de expansión del universo se hace ya, vamos, se hace ya evidente, o se acepta completamente el universo, y entonces vienen los problemas famosos, que se discutieron en los años 20 y 30, que claro, si la expansión del universo se hace ya adelante, pues entonces, las, el universo se disuelve, vamos, se disipa, y entonces la voluntad de Einstein de mantener completamente el universo, pues, finito, y entonces la introducción de la constante cosmológica para que esto no funcione, pero a dos, ¿verdad?, introducida a dos, es decir, la constante cosmológica está introducida para que el universo no se disipe, para que sea finito, y entonces, la distinción entre la velocidad de escape de esa expansión, y la materia oscura como posibilidades de apelar a una, puesto que la materia oscura actual, según cálculos, pues, no sería ni la décima parte de la necesaria para formar una masa suficiente para frenar por atracción gravitatoria, ¿no?, pues, la inercia de la expansión del universo, entonces resultaría que, claro, que la materia oscura pues no sabe lo que es, y se va, se va, echando mano de ella o no, según completamente cómo se cigura el universo, esa es la cuestión, de manera que entonces, aquí la, partimos de los cuerpos, pasamos a desarrollar esos cuerpos ya geométricamente y físicamente, claro, físicamente, el objeto de vacío, el objeto de vacío, de tonta historia también, la idea de vacío que empieza con los atomistas, el vacío como un no ser, las discusiones sobre el vacío en el siglo XVIII, lo de Pascal, lo de Torrichel y demás, el vacío no existe, luego, lo de Maxwell, el éter electromagnético, es decir, el vacío es un concepto que no se entiende, vacío de qué, vacío de qué, entonces, vacío de materia, entonces, entonces es el no ser, entonces, claro, la materia oscura está llenando los vacíos intergalácticos, ¿verdad?, pero tiene una masa, tiene una masa ya determinada, y entonces, pero todo este universo está en función de un sujeto que, que qué es, si es corpóreo, estamos exactamente como estamos antes, si es carbono, entonces es un sujeto no ser lógico, no decimos explícita, un sujeto no ser lógico, es el sujeto que está haciendo los cálculos, sencillamente, es el sujeto que está haciendo los cálculos, y es el sujeto del que habla constantemente, además, es un espíritu antrópico, es ese sujeto, y se le suele llamar sujeto inteligente, y demás, porque es el que da conciencia del mundo, y es un sujeto consciente, en el libro este, este es el libro del espíritu antrópico, este es el libro, esta especie de suma de, de Teichler y de Weller, ¿no?, sobre el espíritu antrópico, que es una historia del espíritu antrópico desde, desde Protágoras hasta, hasta ahora, ¿no?, que es un, vamos, son 600 páginas, que, vamos, que es un libro obligado, pero no, aquello sí que es un verdadero, un verdadero caos, completamente, ¿verdad?, un caos por aquello, meter todo como, como precedente de, el espíritu antrópico, aquello es un verdadero caos, a pesar de ser interesantísimo, ¿no?, y allí se habla de, de todo, que tiene que ver con esto, y allí está constantemente la ambigüedad, entre, que el sujeto, es un sujeto espiritual cognoscente, y ahí los extraterrestres, la ecuación de Drake, la discuten ampliamente, ¿verdad?, si hay extraterrestres o no, pero esto es un libro de hace 10 años, ¿eh?, completamente actuado, y entonces, estar hablando de extraterrestres es como si fuera, entenamente, como si se habla de, de los gravitones, o de los electrones, ¿verdad?, los extraterrestres son, una probabilidad que está ahí, porque son seres inteligentes, y porque, y porque además, al ser ser inteligente, el universo puede, puede tener esta organización, que no la tendría, si no, si no fuera, al marzo de los seres inteligentes, es decir, que todas las cuestiones, son las que están en el centro, en esas discusiones actuales, entonces, en ese sentido, la, la idea de, de materia primogenérica, quiere primeramente, disociar, todo lo que tiene que ver, con, la materia corpórea, y los desarrollos, incorpóreos, pero materiales, materiales, ¿por qué?, en otras cosas, porque tienen gravedad, o se les atribuye a gravedad, o porque tienen densidad, ¿verdad?, que están vinculados, a la materia corpórea, que son, es materia, de América, la corpórea, se da entre cuerpos, digamos, entre dos elementos, que se salta una chispa, están ahí los cuerpos, es decir, si no hubiera cuerpos, no habría nada que hacer, no podríamos manipularlo, si no hubiera aparatos, no podríamos saber nada, aparatos corpóreos, sólidos, es decir, cuerpos sólidos, principalmente, y entonces, el estado sólido, es el estado privilegio, cuando hablamos del cuerpo, es el estado sólido, sobre todo, porque ahora luego, el estado sólido, pues, lo demás está de la materia, pero cuerpo, sobre todo, es sólido, es el privilegio de los sólidos, y ese privilegio, es no serológico, no real, es decir, ¿por qué vamos a decir que es más real, un cuerpo en estado sólido, que en estado de plasma, o en estado líquido?, porque no tiene sentido ninguno, pero ahí hay privilegio no serológico, es que el estado sólido, es el estado en donde nosotros, hacemos transformaciones, originariamente, ¿no?, e incluso cuando tratamos con líquidos, o con gases, es a través siempre, de ampollas, de proveedores, de estado sólido, si no nos podríamos absolutamente manejarlo, esto imprime, yo creo, una orientación, totalmente distinta, que nos permite, al mismo tiempo, redefinir, mejor dicho, comprender muy bien, lo que quiere decir, la materia segundo genérica, la materia segundo genérica, y sobre todo, la distinción total, entre este M1 y M2 y M3, que llamamos, y los famosos, tres mundos de Popper, que, que, que no tiene nada que ver, bueno, tiene mucho que ver, por supuesto, pero son cosas, no necesitan, yo lo he dicho muchas veces, pero, pero tengo que repetir, que, que lo de, cuando, vamos a hablar de M3, era anteriormente, a que Popper publicase, su famoso artículo, sobre los tres mundos, que fue un año así anterior, es decir, que no estaba, sin embargo, el, o bien la negligencia, de la gente, o la mala fe, ¿verdad? Sistemáticamente, hay muchas exposiciones, del materialismo que hay, dice, y, y el materialismo, incorpora la materia de Popper, de los tres mundos. ¿Me permite, a propósito de esto, de lo que antes y después, una, no tiene nada que ver con esto, pero sí que está relacionado con, ahora, cuestión de 20 años, sacó, una pequeña recensión, Fernando Sabater, sobre un libro, de Juan José Sebrelli, que se titulaba, El asedio a la razón. Ya. Entonces, Juan José Sebrelli, daba en ese libro, unos argumentos, muy similares, parecidos, bueno, a los suyos de, a los suyos de, de etnología y utopía. Ya. Y Fernando Sabater, venía a decir, que aquel libro era interesante, y que, sobre todo, se publicase aquí en España, porque, nadie había tenido el valor, de hacer una crítica, al relativismo cultural, y a la, antropología, como ciencia, que, pero, te estoy hablando, del año 80 y tantos, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando su libro, por ejemplo, era el año 70, ¿qué es? Sí, sí, sí. No, no, es negligente y malas, yo creo que es malas, 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 es el, el dolor de apendicitis, el dolor de apendicitis, es totalmente psicológico, pero, sin apéndice, no hay dolor de apendicitis, es un sentimiento muy grosero, pero, tan grosero, el que haya sentido alguna vez, ya se ha hablado que es lo bueno, ¿verdad? Un dolor de apendicitis. Entonces, el dolor de apendicitis, es un sentimiento intensísimo, tan intenso como pueda ser el sentimiento de un místico, que está en éxtasis, ¿verdad? Pero es material, sí, o es realidad. Hombre, es realidad. Es una cosa real, es real. Hombre, es real, es material, es material, con una realidad distinta de la corpórea, ahí está la cuestión. Pues por eso introducimos el segundo género. ¿Y por qué el segundo género es material? Aquí viene la cuestión. ¿Por qué filosóficamente es material el segundo género? Yo creo que la competencia fundamental es este, para abreviar. Porque, el conjunto de sentimientos, vamos a decir, internos, los que aludimos, internos, el fuero interno de cada organismo, no es aislado, sino que forma parte de un grupo siempre. Es decir, el sentimiento que tenemos nosotros, de nosotros mismos, está en función de lo que tengan los demás, porque así funciona. Y entonces, esos fueros internos, constituyen, atención, no un único fuero interno, que aquí está la madre del cordero, aquí está el cartesianismo. Ese sujeto no es el yo, el yo, el ego, el ego cógito, que se termina en el sobilcismo, la inmanencia, el objeto de subir el sol, es decir, todo lo que veo es cosa mía. Absolutamente todo es cosa, de fenómenos míos, propios. Y entonces, todo se reduce a mi ego. Es el punto de vista de Descartes y sigue siendo el de Kant, también, sigue siendo el de Kant. Es decir, cuando habla del ego trascendental, no se sabe de qué es. Es un ego trascendental que no tiene cuerpo, ni puede tenerlo. ¿Por qué no puede tenerlo? Porque el cuerpo, según la teoría de Kant, el cuerpo aparece, dado en las categorías, ¿verdad? En las categorías que ya no pertenecen al ego. Es decir, el cuerpo ya es un concepto que ya no es el ego. Y por consiguiente, la filosofía de Kant sigue siendo espiritualismo puro desde el principio, no al final, desde el principio en su propio ejercicio. Esto lo tratamos en Gijón hace dos o tres minutos más por lo otro. Y esto a lo que voy es a lo siguiente. Que los sujetos corpóreos como tales sujetos son multiplicidades y además multiplicidades discontinuas las unas de las otras. Es decir, lo que ordinamente decimos que la frase de Schiller es lo más rápido. A todos pertenece lo que piensas, a ti solo lo que sientes. A todos pertenece lo que piensas, a ti solo lo que sientes. Es decir, lo que yo siento no lo sientes tú ni él ni nadie. Si no, no se parece. Hay unas rupturas continuas, hay unas discontinuidades continuas, es una pluralidad material porque son partes extrapartes, exactamente igual que los cuerpos. Son partes extrapartes. Y entonces, y estas partes además extrapartes, que es una materialidad como otra cualquiera, como pueda ser la física, ¿verdad? Es decir, son unas, son topológicamente diríamos, pues, cuevas, son cóncavas, son cóncavas, no son convesas, son interiores, dentro, llamamos intimidad, son intus, están dentro, pero son diferentes y sin embargo están totalmente vinculadas, totalmente vinculadas. Y sobre todo, porque además esto abarca a los animales, esto es hasta el momento definitivo, ¿verdad? porque hoy la etología ya nos ha demostrado porque ya se sabía, vamos, el que no se hubiera sabido porque no quería, por el prejuicio, por el prejuicio espiritualista. Pero vamos, los que no tenían semejante prejuicio sabíamos perfectamente que los animales están en continuidad en este punto con nosotros, ¿verdad? Que los animales, pues, tienen los mismos dolores, los mismos deseos, o muy parecidos, o mojos, ¿verdad? Esto es lo mismo, que no hay ningún corte en absoluto, porque va por otro lado. Y entonces, claro, si los, y aquí entra el asunto del racionalismo, el, el, la razón de las bestias, todas estas cosas, ¿no? Es decir, ahí está la cuestión de que los animales que generalmente se han considerado como materiales, en este punto es precisamente donde coinciden con nosotros, precisamente en este punto. Precisamente en todo lo que llamamos vida psíquica, y es cosa que decir con los análisis ya posteriores de la conducta raciomorfa, de que, que hemos hablado aquí hace unos años ampliamente, ¿no? Es una cosa extremamente evidente, ¿no? Y lo digamos el proyecto Gran Simio está en esa limadita, ¿no? Es decir, el libro de Fawkes, si lo han leído, pues es esto, el proyecto se va. Fawkes es la ayudante de Gartner, y allí lo que describe es la historia de Guasso, que se murió, por cierto, el otro día, ¿no? A los 40 años, no me acuerdo yo, cuando era. La chimpancía que era famosa se murió hace unos días, y ahora es la descripción de esta chimpancía, y entonces la descripción pues como podría describirla de un hijo suyo, de todo lo que sentía, todo esto es exactamente igual, la cosa es evidente, la cosa es evidente, porque es tan evidente, claro, es que yo creo que no cabe ni discusión, más que en teoría es tan verdaderamente metafísicas como la cartesiana, ¿no? lo del fantasma de la máquina, digamos, si tiene los mismos ojos, los mismos oídos, o el mismo sistema nervioso, es una cosa evidente, claro, que si le pinchas le duele, claro, eso es absolutamente evidente, entonces tener que discutir esto en contra de Scartes la cosa tiene remores también, claro, así es como lo plantea de Scartes. Entonces, la idea de la sustancia del segundo género de materialidad es un género material, claro, tan real como el otro, tan real que sin él no existiría el primero, es decir, es la forma que se tiene y el tercer género, pues ya hablamos de ello. Bueno, entonces, la cuestión va planteándose de este modo. Resulta de que este universo es por el producto antrópico, eso es evidente, bueno, lo damos como evidente. El universo del que hablamos no es un universo que está flotando allí en lo eterno organizado, sino que la organización del universo que tenemos es en función de una de sus partes que somos los animales y los hombres, que somos los que filtramos a una longitud determinada los estímulos que vengan de fuera y, claro, para que esto no se convierta en idealismo, hace falta lo siguiente, primero, esto que hemos dicho, que los sujetos antrópicos no son niveles sino grupales, son grupales. Segundo, y esto es importantísimo también, esto es importantísimo, que este sujeto antrópico no es un continuo, no es un continuo, es decir, que todos nosotros junto con los animales y todos, no formamos un continuo, un continuo universal espiritual, ¿verdad?, como podía ocurrir en la materia con la gravedad, ¿verdad?, o con el éter o lo que fuera, ¿no?, sino que, y esta teoría es la teoría precisamente del espíritu universal, del espíritu universal, de Nodé, el famoso Nodé en el siglo XVII, con el que discute Klein y demás, o bien, sencillamente, actualmente, son los árabes, los musulmanes, el espíritu, el entendimiento agente, de todos los hombres tenemos, esa teoría de Averroes, ¿no?, hay un entendimiento universal en donde los hombres quedan, quedan sumergidos en ese espíritu universal, queda prácticamente anejada la individualidad corpórea porque todo lo que hacemos lo hacemos porque un espíritu universal piensa en nosotros y de ahí, pues, la inmolación, en fin, la corporeidad individual es un puro accidente, la sustancia es el espíritu universal, claro. Entonces, claro, con esta condición, pues, la materia segundo genérica no sería material, sería espíritu, porque sería un espíritu universal, pero es que aquí la materia segundo genérica la estamos pensando, que no sea individual sino grupal y que no sea continua, ¿verdad?, que no sea continua, que no sea un espíritu universal a los hombres y a los animales, una especie de alma viviente común a todos, estamos negando eso y claro, y las razones para negarla pues son muy fuertes, lo cual no quiere decir que sean, que tengan fuerza de convicción, si tú vas a un musulmán y el tipo de Aderrosia a convencerlos no le convence, no le convence, él seguirá con su espíritu universal que es la razón por la que se inmola y no le podrás convencer, pero eso pues será culpa de él tanto como culpa mía, pues si no se convence pues peor para él, bueno, yo renuncio a convencerla, ¿no? es que aquí estamos en la cuestión también de los límites de la pedagogía, de la racionalidad, hay cosas que no puedes convencerle, es imposible, es totalmente imposible convencer a nadie, entonces, la situación empieza ya un poco a definirse para ver el problema en que estamos, entonces, si partimos de un universo que es toda la realidad, incluyendo las tres materialidades, claro, por lo tanto, incluyendo, ya a lo que antes se llamaban espíritus, claro, porque los espíritus se derivan claramente ya de la materia segundo genérica, es decir, todo lo que llamamos espíritus, reinterpretando a los espíritus, pues es una materia segundo genérica, es decir, el descartes, encima, el cogito, porque el cogito cartes era la atención, cuando el descartes habla del cogito, cogito y algo según, cogito, no entiende el descartes solo del cogito mental, el pensamiento matemático, de él, para ver el cogito, es pensar, es sentir, vivir, es oler, es decir, son todos los sentidos, porque únicamente el alma siente, el alma espiritual, esa es la tesis, la cosa de Gómez Pereira, es decir, porque, es decir, el pensamiento, el cogitar, pensar es, es todo, es sentir, es oler, es todo, pensar es todo, eso es para descartes, y entonces, la idea de ese universo, pues, como material, ¿qué queda como material? Pues queda como material, la materia uno, la materia dos, la materia tres, pero que son materias determinadas, pero entonces, ¿qué tiene que ver, lo que es como materia? ¿qué es la materia entonces? Entonces, la materia, todavía no hemos llegado a ella, porque resulta, que si ahora redefinimos, tomando estas definiciones, del diccionario que hemos visto, materialismo es la doctrina, que sostiene, que solamente existe, la especie material, ¿cuál? ¿la materia primogenérica? ¿entonces no vale? La materia, es que me voy a, a Madrid, ¿ahí te vas a Madrid ahora? Ah, es que creo que debe ser esta mañana, ah, bien bien, voy esta noche a un programa de su basura, no digo bien, por fin, el CSA, bueno, pero es materia, materia segundo genérica, la basura, el país, la basura, la tena treinta, ¿no? Sí, es una sola seta, ¿verdad? La tena treinta. Bueno, pues entonces, la... La doce, la doce y media, ¿no? La doce, la doce, la tena treinta. Entonces, vamos a ir redondeando esto, ya terminamos esta introducción. Entonces, el universo, podemos redefinirlo ahora, es el lugar en donde hay tres materias, entonces, género de materialidad, géneros que no, que son clases de contenido, son clases de contenido, o sea, el M1 no es una materia, es una clase de materias, y el M2 no es una materia, es una clase de materias, y el M3 es lo mismo, es una clase de materias totalmente heterogéneas, entonces sí, el unificarlas, es peligrosismo, es convertirlas en formas, y entonces, pero, pero, entonces el materialismo, el que trata, no trata de M1, porque eso es la física, ni trata de M2, porque entonces es la psicología, ni trata de M3, porque es las matemáticas, por ejemplo, entonces, ¿qué es la materia? de que trata de materias, es la razón, estamos completamente al principio, pero sin embargo, yo creo que, que ya hemos despejado bastante horizonte, porque pronto, ya no podemos aceptar, como si fuera evidente, estas definiciones que hemos ido leyendo, la doctrina que sostiene, la doctrina que sostiene, que la materia es la realidad, de que la materia es la realidad, de que la materia es la realidad, vista así, resuena, con tal grado de ingenuidad, que parece, indígena, de un académico, que te ha escrito eso, pues, por eso, tendrán un poco más de autocrítica, ¿no sé? ¿sabes? Pues, entonces, el problema es, el problema es, pues, que, 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 que quiere decir la materia, la materia filosófica, eso es, ¿qué quiere decir esa materia, la materia filosófica? Para decirlo dos palabras, lo que, la materia filosófica es un resultado, es un resultado, de, naturalmente, no puede ser otra manera, un resultado de la, de la transformación, de estas, de estos contenidos, de estos tres géneros, ¿eh? Estos contenidos de tres géneros, un resultado, un resultado que supone un proceso, que tenemos que, más o menos, que reconstruir, porque si no, no podemos decir nada, un proceso que no podemos, considerar, como accidentado, de manera que pudiéramos olvidarlo, para utilizar la famosa fórmula de Wittgenstein, si nosotros hemos llegado, o llegamos, o creemos haber llegado, a un producto de materia, de materia, que sea, la que define al materialismo, porque estas tres materias, no definen al materialismo, como vemos, esas tres materias, pueden definir al, al espiritualismo, al, al idealismo, etcétera, entonces, esta materia, necesitamos, de una escalera, la famosa, metáfora de Wittgenstein, una escalera, que, cuando llegamos arriba, la podemos tirar, pero eso lo diría Wittgenstein, nosotros no podemos tirar la escalera, porque si la tiramos, no sabemos dónde estamos, es decir, nosotros tenemos que reconstruir la escalera, para poder bajar constantemente, para poder subir y ojar, esto además es el regreso, es por eso en general, es decir, no se puede tirar la escalera nunca, porque si no, y entonces, estos señores, para eso, y que han llegado ya, por un conocimiento, pues, inefable, a llegar a lo que es la materia, han llegado a la escalera y nos dicen, materialismo, es la, la, la doctrina que sostiene, que se lo hay en materia, ¿no? pero, ¿y de dónde ha llegado la materia? no se sabe, ya. Bueno, pues, aquí la, la cuestión, para tomarla, hay muchos cabinos, pero para tomarlo de frente, los problemas más, más actuales, yo creo, en relación con esto, yo creo que tienen que ver, precisamente con la cuestión, de si el universo es finito, y fruto de ese universo que vemos, es finito, y fruto de ese universo que vemos, es finito, en los tiempos, el caos y todo esto, que he partido ya, tomarlo, pues, a partir de los años 20 y 30, la expansión del universo, bien, si, si, mientras que el universo se supone, que, se suponía, que el universo era, era, pues, estático, estable, estable, la idea de Aristóteles, pero en el momento que hay expansión del universo, ya no, ya no es estable, sino que, que, que cada, que cada, cada, cada año, pues, hace falta una creación, de una partícula elemental, por cada kilómetro cúbico, cada año, lo cual es una enormidad, cuando se multiplica, la cifra de Eddington, de la cantidad de partículas que había en el universo, también tenía, 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 tenía audacia, Eddington, en uno de sus libros, todos lo habrán leído, cuando dice, afirmo que el universo tiene, y pone ahí, diez elevado, y lo pone toda la página, no sé si ochenta ceros ahí, o toda la página, número de partículas elemental, un libro de los años treinta, y Eddington lo dice así, y claro que, produce un efecto, de un, uno sabe, si te está tomando el pelo, si es un idiota, o si es un fantasma, ¿verdad? Es decir, ahí estas partículas, en el universo, ni una más, ni una, claro, porque no es el finito, entonces él dice, que el finito tiene que haber ese número de partículas, y la circula de este pueblo, o sea, claro, entonces también había cuartos, se refiere, pues a, se refiere a, a protones, o a neutrones, no sé, entonces, la, la, la idea, es más o menos esta, que, si el universo, generalmente, la tradición, hasta Einstein, prácticamente, hasta Einstein, pero, pero también a disto, pero, es la idea del tiempo y el espacio, en una palabra, y el espacio-tiempo de Minkowski, ese es el asunto, es decir, si se disocia, como parece Newton, el tiempo y el espacio, el tiempo absoluto, y el espacio absoluto, hay un tiempo absoluto, y el espacio absoluto, el tiempo absoluto es eterno, el espacio absoluto es también eterno, o para decirlo más precisamente con Newton, es el reflejo de la eternidad de Dios, y de la inmensidad divina, es decir, el tiempo es el reflejo de la eternidad, y el espacio es el reflejo de la inmensidad, la doctrina escolástica, por otra parte, es una doctrina escolástica, el Suárez aparece, es decir, la inmensidad de Dios es el espacio, y por tanto, Newton habla del sensorio de Dios, el espacio es el sensorio de Dios, pero el sensorio de Dios, como lo decían los psicólogos, escolásticos, es el lugar donde Dios siente, donde Dios siente al mundo, el espacio no es la nada, es un sensorio de Dios, espacio vacío, es un espacio absoluto, y entonces, ese espacio sensorial de Dios, es suponer Dios, claro, por tanto, hay un tiempo absoluto, y entonces, ¿qué pasa cuando el mundo, cuando la expresión del universo dice que el mundo no es eterno? Cosa que San Tomás ya había puesto en duda, Aristóteles no, Aristóteles el mundo es eterno, por supuesto, el mundo es eterno, y eso es una evidencia, vamos, no así, el mundo es eterno, y por eso, es eterno el acto puro, que lo estamos viendo, el primer motor eternamente, pero el mundo es eterno. Ahora, Aristóteles ya liga el tiempo al movimiento, esa es la clave, el tiempo está vinculado al movimiento, el tiempo está, es de esa esencia aristotélica fundamental, las semejanzas con la relatividad son extraordinarias en este punto, es decir, el movimiento, según Aristóteles, el tiempo es la medida del movimiento, pero el movimiento es corpóreo, necesariamente corpóreo, el movimiento principal, que es el movimiento de la acción, de la acción, es el movimiento de los astros, luego hay otros movimientos, que son, en otras categorías, la categoría de la cantidad, el aumento de disminución, y de alteración y corrupción, que viene a ser la química, y entonces, estos movimientos se reducen a su vez, a movimientos de corpóreo, cuando regresamos a los elementos, de manera que el movimiento de los cuerpos, es el fundamento del tiempo, según, según la física aristotélica, interpretada sobre todo, en la línea más materialista, de Stratón, etc. Y santo Tomás, lo que hace es, claro, como el creacionismo requiere que la materia haya sido creada en el tiempo, Dios creador, Dios creó en el tiempo, lo que santo Tomás dice es, para ajustarse lo más posible a Aristóteles, y ocasionando el escándalo que ocasionó, y por eso le condenando, una de las proporciones fue esta, condenada, por el espo también, pues es que santo Tomás dice, que Dios creó al mundo, desde luego, eso es un dogma que no se puede mover, pero que lo creó, prácticamente, en lo eterno, es decir, que lo creó eternamente es el tiempo, es decir, que lo creó, pero en el tiempo, es decir, que el mundo está creado por Dios, pero no en un momento dado, porque no se explicaría por qué Dios, que está eternamente viviendo, y de repente en un momento dado, se decide crear el mundo, ¿verdad? Ahora voy a crear el mundo, ese ahora, como resulta tan extraño, atribuirse a la eternidad, pues más bien, santo Tomás dice, que Dios, el mundo, que es coeterno con Dios, prácticamente, aunque creado por él, una de esas distinciones escolásticas, que es tan importante, es que lo va en el desarrollo, de la ciencia posterior, ¿no? Y entonces, y Newton sigue en esto, claro, Newton va a obligar, de un modo decidido, Newton dio un nudo mucho más, mucho más burdo, que se lo toma, realmente, el tiempo absoluto, es la imagen de Dios, es la expresión, de la eternidad divina, y en un momento dado, Dios crea, crea los, el sistema solar, y además, dispone los astros, de este modo, las condiciones iniciales, sin las cuales no funciona, la teoría de la gravitación de Newton, las condiciones iniciales, están dadas por Dios, en algún momento, Dios tiene de vez en cuando, que corregir, etcétera, Dios está interviniendo continuamente, Newton está, en la órbita, del ocasionalismo, de Malebranche, del AIDIS, o de la armonía preestablecida, como se quiera, está en esa órbita, bien, por eso resulta, resulta, resultó una novedad absoluta, cuando te olvida, el derecho de ese álbum más, pues la teoría de la actividad, cuando dicen uno, es que, es que el tiempo, es indisociable del espacio, es que forma un continuo, espacio-tiempo, de cuatro dimensiones, es decir, que no se puede, que no se puede separar, el espacio-tiempo, entonces, el universo, el espacio-tiempo, no es posibilidad de disociarlo, es decir, el tiempo supone al espacio, es decir, el cuerpo, y por consiguiente, el tiempo, no se puede disociar del espacio, ¿qué se deriva de aquí? Pues se deriva, sobre todo, la tesis del universo autocontenido, si se quiere que sea una humanidad, es decir, si el universo es infinito, si el universo es infinito, pues, primero, hay muchos problemas, el problema de Olvers, etc., hay muchos problemas, en fin, que todo el mundo conoce, y de falta recordar, es decir, pero, el mundo es infinito, sobre todo, en la teoría de la gravitación, pues, supondría, que habría, si, si la inercia, es, excede la velocidad de escape, pues, que, que la expansión sería, sería, imposible de detener, ¿verdad?, la expansión de detener, y se disiparía, entonces, para frenarla, hace falta, que haya una gravitación, bueno, y además, es infinito, resulta que tampoco tiene sentido, porque cada punto, está rodeado de infinitas estrellas, o galaxias, y por tanto, cada punto es el centro, que es la teoría que estuvo Bruno, y el grano Bruno, fue el primero que estuvo esta teoría, en el cielo, que dice, y el grano Bruno, fue, quemado vivo, como recuerdan, en el 1600, bien, entonces, y es el tubo, la tesis del infinito, y además, la idea de las monadas, y Bruno, es uno de los personajes más, un dominico que se había salido, los personajes más interesantes que hay, en este, en este estado de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues que si, si adoptamos la teoría del Big Bang, pues, el, cuando, cuando llegamos a hace, a la singularidad, inicial, en donde la curvatura del universo es máxima, en el espacio del tiempo, y la densidad es máxima, que es el, la singularidad cero, cuando viene la gran explosión, la gran explosión, que también es interesante recordar, que el Big Bang fue una denominación humorística, puesta por Heuler, a, a, a estas teorías, porque le parecía ridículo, ¿verdad? porque le estaba dentro de la, de la creación continuada de materia, entonces, quiere decir que el tiempo, que antes del Big Bang no hay tiempo, no se puede hablar del tiempo, antes del Big Bang, y que por consiguiente, hablar de, de que el, de que el universo, está, tiene un antes temporal, y un después del Big Bang también temporal, pues que esto es pura fantasía, ¿verdad? Que no, no hay tiempo, porque el tiempo está ligado a la materia, y si la materia, apareció entonces, y desaparece después, entonces no hay tiempo, no se puede hablar que el universo, está metido en otra cosa, que, que el universo está autocontenido, ¿verdad? El universo está autocontenido, porque no está incluido en ninguna otra cosa, es decir, no hay, no hay una materia envolvente, no es posible, no tiene sentido hablar de, de, de la materia de Bondi, por ejemplo, y entonces, ¿qué, qué es la materia? ¿no? de aquí estamos hablando, de aquí estamos hablando, es decir, si, si se refiere al universo como totalidad, pero esta totalidad, no esta totalidad, sencillamente, es un atotacio, pero no hay un universo total, en sí mismo, porque la totalización, supone el sujeto que la está haciendo, es una totalización, no seológica, es una totalización, que hace un sujeto, antrópica, el universo es antrópico, sencillamente, pero, pero no con las consecuencias, del, del, del antrópico fuerte, y débil, sino simplemente, antrópico, por razones no seológicas, al margen de, al margen de, de las, de las teorías, estas físicas, el universo es antrópico, sencillamente, porque depende, no del, no de la conciencia, sino del cuerpo humano, está en función del cuerpo humano, o, o animal, es que es lo mismo, es que si no, es que si no, el cuerpo lo vemos, el mundo lo vemos, a una escala determinada, y la escala es la, la escala de los animales y los hombres, eso es el principio trópico, en principio, no seó, no tiene más alcance, luego se puede, fundamentar, reforzar, por otras, explicaciones, entonces, la idea central, es la siguiente, que, la, además de esas tres materialidades, resulta que estas materialidades, esencialmente, múltiples, plurales y discontinuas, es decir, no se pueden pasar de unas a otras, de esto lo vemos, ya es un momento más, más en detalle, no, es imposible pasar de unas a otras, la, 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 a, 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 a una materia fuera del universo, no llegamos, por tanto, globalizando el universo, y diciendo cuando empezó, cuando terminó, verdad, que son las, las ideas tradicionales, a ver, que se habla contra el norte, quien, quien dio el primer papilotazo, lo de Pascal, no, Dios creó la materia, pero estaba inerte, y entonces, Dios le pegó un papilotazo, la chiquenot, y lo puso en movimiento, le pegó una cantidad de movimiento constante, ¿no? Pero eso es pura mitología, eso es pura mitología. Entonces, ese universo interno, al trópico, es aquel, en el que hay que partir, para mostrar, que está discontinuo, que no es una unidad continua, es decir, que, esto lo hablaremos, ya en, en su momento, cuando empecemos ya, la semana que viene, a exponer ya en detalle, estas cosas, porque esto es una visión general, y todo es sencillamente, que como estas partes discontinuas, sin embargo, están involucradas, unas en otras, es decir, no están separadas, están disociadas, pero, pero están involucradas, ¿verdad? Entonces, es imposible, determinar, que esa unidad, que las involucra, sea una forma, porque esa forma, tendría que estar tomada, a través del universo antrópico, es imposible, pensar, que hay una forma, o unas formas disociables, por eso, el materialismo, es un antiformalismo, un antiformalismo, no hay formas, que estén fuera de ello, porque esas formas, tendrían que ser, enteramente tomadas, del universo antrópico, tendrían que ser, espíritus pensantes, o lo que se fuera, ¿no? Hago tomado, la homonimia de Platón, tendría que ser homónimo, y entonces, como entonces, esas formas homónimas, serían el mismo universo, como hemos visto, serían el mismo, y la comunicación entre ellas, pues pudiera ser, como fuera, por agujeros negros, si se quiere, tampoco es manco, ¿eh? Tanto de los agujeros, los gusanos, los gusanos, la comunicación por gusanos, que hablan algunos físicos ahora, es que une dos agujeros negros, bueno, eso es decir, pues entonces, bueno, aquí hay que volver a, volver a introducir toda esta cuestión, dos agujeros negros, que se nos han tapizado las, las singularidades, en donde se vuelve a romper la continuidad del universo, entonces, esta conexión, que hace del universo, que el universo sea universo, aunque esté constituido por contenidos discontinuos, plurales, indefinidos, etcétera, etcétera, esta conexión, es algo que ya, que no puede ser en forma, es algo que llamamos materia, pero esta materia, en todos los dos generales, totalmente negativa, es decir, y además no es inmanente al mundo, no es inmanente al mundo, como la materia primaria de discópolis, o como la materia negra, no es una materia negra, es una materia totalmente desconocida, desconocida, ¿por qué? porque no tiene formas, es una materia pura, sin formas, pero, no porque en sí no las tenga, porque sea pura potencia, sino porque nosotros no podemos, no podemos, determinarlas, y esto es lo que llamamos M, materia ontológica general, ¿verdad? Y, y por eso, la, el, el, el universo del que hablamos, y esta materia ontológica general, no es que, sea ni anterior, ni posterior al mundo, ni lo envuelva, es que lo, lo desborda continuamente, lo está desbordando, realmente es desbordamiento del mundo, bueno, esta es un poco la idea general, por donde vamos, y ahora lo que, lo que tenemos que hacer es, ir exponiendo, la, lo vamos a dividir en dos, en dos grandes grupos, de asuntos, que se pueden exponer más rápidamente, vamos a ver si es que me lo sabemos, primero, la, el sistema de matrimonio filosófico, no es un sistema asiomático, no, no partimos de principios, para deducirlo de ahí, no, como la geometría de Euclides, no hay asiomas, aquí no hay asiomas, nada de lo que hemos dicho, es un asioma, todo, son, está todo, todo en media red, en frente de otras cosas, cualquier cosa que hemos dicho, no se puede decir, esto lo propongo como asioma, no, no hay asiomas, ni las cosas se derivan de ahí, entonces, ¿qué son? Pues, son tesis, tesis, que se proponen, tesis dialécticas, que van contra otra antítesis, y demás, son tesis, que se proponen, son tesis, pero no son asiomas, ni se dan por evidentes, en principio, porque la evidencia, la toman de otras cosas, no de ellas mismas, y entonces, estas tesis, y aquí está la parte principal, estas tesis, son relativamente independientes, unas de otras, claro, porque si le divasen unas de otras, habría un asioma único, son relativamente independientes, y de otro modo, cada tesis es bifurcable, o trifurcable en otras, y entonces, no son totalmente separadas, o independientes, están involucradas, de algún modo, que iremos viendo, y el conjunto de estas tesis, que son seis, las que están aquí definidas, estas tesis forman, pues un núcleo, el núcleo del sistema, y este núcleo, yo lo he comparado con la trama, con una trama, una trama, que es del tejido, el asimploqué, la cosa del tejido, una trama, en donde los hilos son paralelos, perdón, la urdimbre, donde los hilos son paralelos, en los telares, los hilos paralelos, forman la urdimbre, entonces, estas tesis son la urdimbre, porque son relativamente independientes, y luego, sobre esta urdimbre del núcleo, aparecen, aparecen hilos, ¿verdad?, que van anudándose, a los diferentes hilos de la urdimbre, que forman la trama, y estos hilos, pues son, indefinidos, es decir, no se puede, no se puede decir, hay 80 millones, o billones de hilos, ¿verdad?, o fuera también no se puede definir, es totalmente indefinido, así como los núcleos, si se puede, creo que se puede determinar, la trama, esto es tal, de los ritmos, la trama es prácticamente indefinida, y en esta trama, pues habrá que ir incluyendo, y por el sistema, es totalmente abierto, porque hay hilos, que se pueden ir metiendo continuamente, anudándose con otros, etc., no todos son compatibles, porque creo que tampoco es el sistema, ¿verdad?, no todos son compatibles, hay muchos que se rechazan, etc., entonces, es un sistema, no asiomático, y que yo no encontré otra forma, o sea, otra palabra mejor, que llamarlo, el sistema, vamos a ver, la palabra son un poco rara, pero no lo invento yo, ¿eh?, sistema estromático, estromático, porque estrómata, en griego, eso está tomado del nombre, de una obra famosa, de Clemente Alejandrino, Silvio II, que se llama estrómatas, que son tapices, tapices, como tejido, ¿verdad?, yo encontré que era la idea más adecuada, para designar esto, ¿verdad?, entonces, el sistema no es el tema estromático, es un tapiz, ¿verdad?, que está formado de un núcleo, de una urdimbre, y de una trama, de líneas indefinidas, que se van añadiendo, además, a lo largo del tiempo, es decir, es imposible considerarlo cerrado, y por eso es tan importante, porque estas líneas, se toman de la realidad, que por ejemplo, el arbinismo, ¿verdad?, antes del arbinismo, no podía haber materialismo filosófico, y lo mismo antes de la creatividad, es decir, son tomados de la realidad, como es prácticamente, que no es un sistema que sea intemporal, es un sistema, cuya, cuya, cuya trama, va tomándose de la propia realidad, del estado del mundo, en cada momento, ¿no?, ese es el asunto, de la política, etcétera, de todo, y un poco es esto, de manera que entonces, el programa que tenemos, será, exponer cuál es el núcleo, cuál es el núcleo, que es la parte más difícil, bueno, la número fue la más difícil, un poco sistematizar, cuál era el núcleo del materialismo, distinguiendo, que no se han sido más, cuál es el núcleo de tesis, ¿verdad?, cuáles eran las seis tesis, que se podrían considerar fundamentales, y por qué, y después, ofrecer, una enumeración incompleta, necesariamente, de aquellos hilos de la trama, que parece que, en el momento, son los más relevantes, los más significativos, para definir, el aspecto de ese tesis, que se llama material filosófico, y entonces, claro, la materia, podemos estar enseñada desde dentro, y las funciones, que desempeña la materia, en relación con otro, un poco, esta es la idea, Géder, ¿no? Por lo menos, no, esta parte queda, la más, la más se me borra, porque, está todo, todavía muy, embrollado, como ven, acá es un, creo que el embrollo, ¿eh? ¿está bien? ¿no? Y ahora ya se ve una cosa, ya se ve por donde va, bueno, pero no me arreglo, porque, porque yo le doy un poco, yo todavía, bueno, porque simplifica mucho, pelín, ¿no? Vamos, prácticamente desde ya, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.